Yo nací acá, en el club, sí me fui siete años, pero de alguna manera siempre estuve ligado. Y bueno, creo que fue muy emocionante para mí y para mi familia volver a poder entrar a la cancha defendiendo la camiseta del club. O sea, en cualquier división la verdad que siempre había esperado este momento de, como bien decía vos, un segundo debut capaz. Y creo que lo viví con quizás un poquito más de nervios y de ansiedad que lo que fue la primera vez. Creo que cambiaron varias caras, más que nada, de lo que venían jugando antes de que yo me vaya. Pero creo que hay chicos con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de seguir metiéndole. Y bueno, por suerte siempre están alrededor del club, del equipo, están casi siempre los mismos, tipos muy importantes para el club y para el rugby. Y bueno, creo que eso se va transmitiendo y le hace muy bien al equipo. La verdad que lo vi muy bien, lo vi con ganas de seguir mejorando, que es lo importante. Creo que el techo todavía está muy alto. Y bueno, nada, vamos a ir en busca de eso. Yo voy a aportar mi granito de arena de donde sea para aportar al equipo, sea adentro o fuera de la cancha, lo mejor que pueda. Yo creo que el rugby ha cambiado mundialmente y eso repercute sin duda, sin duda, acá en el rugby nacional. Sí creo que hoy en día quizás los mejores jugadores, que capaz, lo que capaz antes estaban jugando para sus clubes, hoy no están porque están convocados a los 700 seleccionados que hay o equipos que hay acá y que el aguard o no deja o no presta a los jugadores para jugar. Pero bueno, creo que el nivel está más o menos parecido. Creo que no hubo grandes variantes a lo que era quizás al principio donde realmente muchos de los jugadores de los Pumas jugaban en este torneo. Yo te estoy hablando de hace ya 20, 30 años. Creo que eso sí va evolucionando o cambiando, no sé si evolucionando, pero bueno, como te decía, creo que el nivel más o menos siempre hay equipos que van cambiando. Creo que es bastante parecido. Se les hizo muy difícil encontrarle la vuelta a los jugadores, acá hay ciertos jugadores que la verdad que tienen muy pocos minutos en el año. Si juegan partidos de 10 partidos, juegan 8 contra rivales quizás no muy competitivos y yo no veo cómo le puede servir al jugador eso. El día que decidí irme fue realmente porque me surgió una oportunidad en Montpellier donde Fabián Galtier estaba yendo a ser el entrenador y había sido él uno de los que me había entrenado en los Pumas cuando yo estaba de asistente y demás. Y nada, fue charlando también un poco con él que me convenció de ir y sobre todo de ir a buscar una competencia que obviamente acá no había y había mucha diferencia. La verdad que mis ganas de seguir creciendo como jugador, ese fue siempre mi desafío máximo y creía que era el momento justo para darme esa oportunidad. La verdad que sí, me costó mucho porque como te decía antes, yo nací acá por todo lo que significa hindú para mí. Pero bueno, la verdad que todo el mundo acá me apoyó y me hicieron todo mucho más fácil de lo que yo creía. Por suerte allá también en Montpellier agarró un grupo de jugadores muy buenos, que me supe acoplar muy bien, muy rápido. Estaba Negrito Augusto Moyano, estaba el Chipi Figalo, que estaban ahí cuando llegué, el Ninja Tocini también que se estaba por ir y me dieron una mano muy grande como para insertarme bien en el equipo y la verdad que me hizo muy muy bien. Era un desafío y era las ganas de ver si o las ganas de estar a la altura de esos partidos, de esos jugadores. La verdad que por suerte desde el principio me tocó jugar y eso te va dando confianza cuando un entrenador confía en vos, cuando tus compañeros te empiezan a sentir confianza en vos. La verdad que me hizo muy bien y bueno, por eso lo pude, creo que esos años en Montpellier fueron sin dudas los que más disfruté racbísticamente hablando. Lo lindo, lo divertido es que te encontrás con filianos, samohanos, de todos, sudafricanos, australianos, bueno, todo lo que te ocurre, todas las nacionalidades que se te ocurran y nada, compartir un poco con ellos. Yo la verdad que me hice amigos de tipos de todas las nacionalidades y bueno, con tipos te divertís de alguna manera y con otros tipos no te tenés que divertir de otra porque por temas de respeto y demás es más difícil entrarles. A los georgianos, por ejemplo, que son demasiado correctos y estrictos, la verdad que no les gusta jugar tanto y bueno, generás amistades por otro lado. Después con los franceses como son latinos y demás, la verdad que viven el rugby de una manera muy parecida a la nuestra acá, la nuestra del amateurismo y demás y bueno, por eso también me tocó siempre jugar en Francia y eso la verdad que nada, lo compartí mucho con ellos. Mira, yo me voy de Montpellier porque en ese momento Montpellier no quería que yo jugase con los Pumas del Cuatro Naciones, así que yo ahí firmo contrato con Castres, que finalmente no termina porque había, bueno, un tema de cupos extranjeros y demás, así que finalmente me termino yendo a Bayón y nada, en ese momento por suerte tenía la posibilidad de decidir con mi mujer a dónde ir y bueno, nos habíamos decidido por Castres y después por este tema que pasó del cupo extranjero no pudo ser, pero bueno, la decisión más que nada de no quedarme en Montpellier fue por el tema de los Pumas, que bueno, después terminó de otra manera, pero la idea fue, nada, el día que me fui a Montpellier fue por ese tema y nada más que por eso. Sin duda que fue algo muy lindo, la verdad que lo disfruté mucho y bueno, lo pude, la verdad que lo pude disfrutar, perdimos un cuarto de final contra Nueva Zelanda, un mundial que se juega en Nueva Zelanda con todo lo que significa eso del rugby para ellos allá, la verdad que con mi familia que me pude ir a ver y demás, la verdad que es una experiencia muy muy linda que la voy a guardar para siempre, sin duda. Yo la verdad que no leo mucho las críticas ni nada, creo que hay mucha gente que opina del rugby siendo más simpatizante que siendo tipos que sepan realmente del deporte. Después, es como todo, como bien vos decís, acá la gente critica a Messi, imagínate si no van a criticar a los Pumas. Creo que bueno, es un país especial en cuanto a eso, pero bueno, también uno sabe que cuando uno es profesional tiene que estar abiertas las críticas, uno puede decir, uno, los periodistas o la gente puede decir lo que quiera y uno lo tiene que aceptar y tratar de redoblar por otro lado, me parece, no tanto en excusarse y demás, sino en no darle importancia o cada uno sabrá cómo manejar esa presión o como lo quieras decir, que capaz impone a veces la gente, la prensa o mismo los dirigentes. La verdad que hay cosas que creo que sí, que obviamente no se pueden perder o no se tienen que perder y que esperemos que no se pierdan. El tema de ser solidario, de ser humilde, creo que son todos valores que en el rugby están muy colcados en cuanto al juego sobre todo, más que nada y que no la podemos dejar pasar. Hoy quizás en día no es mucho el caso o no parezca que se ve mucho eso, la verdad que yo no sé bien cómo se manejan ahí los equipos profesionales y demás, pero yo te aseguro que por haber jugado con un jugador neocerandés, yo en la UL el último tiempo jugué y me hice bastante amigo de Conrad Smith y que tiene casi 100 matchs con los All Blacks y creo que yo no conocí un tipo más humilde que él, que siempre quiera dar algo por el equipo, siempre se quería sacrificar un poquito más. La verdad que es alguien que me hizo dar cuenta de muchas cosas y creo que tipos como él son un gran ejemplo a seguir. Desde el momento que me fui siempre estuve pensando o sabiendo sobre todo que iba a volver a criar a mis hijos acá. Hoy tengo dos hijos con mi mujer que también es de acá, que la conocí en el club, siempre dijimos de volver y creo que nada, se dio todo muy natural y yo tengo todos mis amigos acá y ahora tengo mi casa acá y creo que no había duda de que mi vida o mi futuro estaba acá. Y sí, obviamente, siempre quise volver estando bien físicamente. Yo en los últimos dos años tuve unas lesiones bastante complicadas en el tobillo que me dejaron un poquito, que me ponían un poquito en duda, pero bueno, por eso hoy en día ya estoy muy bien y me siento bien físicamente como para poder aportar algo acá al club también. Desde el día que me fui o a Lani, cuando se vino a vivir para allá, la verdad que siempre fue un sostén muy grande. Mi familia también, mis viejos, mis hermanas, la verdad que todos mis amigos. Y el club también, la verdad que siempre saber que están pendientes de vos, de que siempre hay algún mensaje. Hoy en día con toda la tecnología que hay, siempre algún mensaje, siempre alguna palabra de aliento. La verdad que se hacía todo mucho más fácil. Y sí, en cuanto a mi mujer creo que vivimos muchas cosas juntos allá. Era toda una experiencia nueva para los dos. Y sí, sin duda que ella me dio una mano muy grande en cuanto a todo. Que lo más importante, o por lo menos en mi experiencia, fue que siempre lo hice disfrutando lo que hacía y por amor o pasión al deporte. La verdad que mi sueño de chico nunca fue irme a jugar afuera o jugar en los Pumas. Siempre mi idea más grande fue jugar en la primera de mi club, porque mis ídolos estaban en mi club, porque hindú para mí era todo. Y bueno, creo que después se fue dando naturalmente, porque sí, obviamente fue un sacrificio muy grande, porque me entrené mucho. Pero bueno, creo que lo más importante fue que lo hice disfrutando y disfrutando de jugar con mis amigos, disfrutando de cuando me tocó jugar con tipos que yo admiraba mucho, disfrutarlo al máximo. Y creo que eso fue dando, eso terminó dando un resultado que capaz yo no me esperaba y que me sirvió también para disfrutarlo de una manera más especial. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.